Una de la tarde con siete minutos, cielo despejado a esta hora en la ciudad de Santiago, casi veinte grados de temperatura en este agradable sábado acá en la región metropolitana. Un sábado treinta y uno de agosto en que se termina el mes, pero ya decíamos más temprano, inauguramos, partimos este ciclo de programas especiales de ADN y ADN.cl para encarar las elecciones del veintiséis y el veintisiete de octubre. Vamos a estar compartiendo hasta esa fecha con ustedes, también con Mauricio Bustamante, lo que va a pasar, qué tenemos que votar, dónde tenemos que ir, cuánto vamos a tener que pagar por no hacerlo. ¿Quiénes son los candidatos? Vamos a estar conociéndolos hasta esa fecha, hasta el veintiséis y el veintisiete de octubre, a quienes buscan representarlos en las gobernaciones, como concejales, como consejeros regionales y también como gobernadores. Hacemos tu voz, tu voto, los vamos a escuchar en el WhatsApp, en el más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos. En el CERVEL. Ya, nos quedamos efectivamente en el CERVEL porque está en este primer capítulo, en este capítulo inaugural del ciclo con nosotros el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, porque hay tanto que hablar, Andrés, bienvenido, gracias por venir. Claro, hola, buenas tardes. Bueno, ayer nomás entregaban ustedes las cifras, que es la cifra más actualizada del padrón definitivo, quince millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos setenta y siete electores. Y ahí hay cerca de cien mil, o ciento setenta, ciento setenta. No, pero primero, el crecimiento del padrón en relación al dos mil veintitrés. Ciento setenta mil. Ciento setenta mil electores más. ¿Esa es una cifra más o menos normal entre una elección y otra? No es tan normal porque está muy fuertemente compuesta por extranjeros. De esos ciento setenta mil, ciento diez mil son extranjeros y solo sesenta mil chilenos. Entonces, este crecimiento en el fondo, menos seis meses, un poco más de seis meses, es muy fuerte de extranjero y corresponde a las olas inmigratorias de cinco años atrás. O sea, acordemos que para ser inscrito con derecho a sufragio tiene que tener cinco años de residencia legal. Y ahí usted decía, no es tan normal porque el aumento en el voto de los extranjeros no se había dado en este volumen en elecciones anteriores? No, no. Tenemos el fenómeno, o sea, estamos recibiendo el fenómeno de la inmigración, digamos, que comenzó más de cinco años atrás. Claro, lo hemos tenido en varias elecciones, pero se va reflejando en el padrón electoral que cinco años nos da atrás. Yo quiero quedarme ahí porque fue bien central en la discusión del proyecto que determinó que finalmente las elecciones fueran en dos días y que también terminó siendo como una reforma electoral en otros aspectos porque una de las discusiones políticas era el voto obligatorio con multa para todos o el voto obligatorio con multa solo para los chilenos de alguna manera. Esos 110.000 personas extranjeras que se incorporan al padrón, ¿pueden mover la aguja en términos electorales? En algunas comunas, ¿eso sí es así? Mira, tenemos esta experiencia que en las elecciones anteriores obligatorios iban a votar menos que los chilenos. O sea, teníamos participación del 85 y ellos participaban menos del 70, digamos, como el 68, una cosa así. Eventualmente, podría, si el resultado es estrecho, o sea, pasan a ser decisivos, si el resultado no es tan estrecho, no. ¿Está claro en qué comunas de Santiago, en qué comunas del país hay más crecimiento de votante extranjero? Sí, se concentran Independencia, Recoleta y Santiago Centro. ¿Todos acá en la región metropolitana? Bueno, también hay unos crecimientos fuertes en el norte, ¿eh? Por ahí tengo los datos, los tengo que encontrar, digamos. Pero no, pero ahí en el norte también, en Iquique, Arica, tienen un porcentaje relevante de extranjeros. Ya, Andrés Tagle, el tema de la participación, que siempre es relevante, siempre es un factor que miramos en todas las elecciones, que hemos tenido tanto, bueno, ustedes saben mejor que nosotros la cantidad de elecciones que hemos tenido en el último tiempo en nuestro país, pero ahora el voto es obligatorio. ¿Cuál es la proyección de participación para esta elección del 26 y el 27 octubre? Bueno, mira, es muy difícil hacerla, no podemos ahinar, solo basarnos en los anteriores. Pero de un padrón de 15.450.000 personas. Hemos estado llegando a 13 millones en las elecciones que se hicieron en el 22 y las dos elecciones del 23. Y la primera de marzo, que se elegían personas, bajó un poquitito, como al 82. Estos son los procesos constitucionales. En los procesos constitucionales, y después llegamos a 85 en los plebiscitos. Ahora, tradicionalmente esta era una elección de más baja participación con el voto voluntario. ¿La elección regional y municipal? Sí, claro. Ahora, más que nada hay historia de la municipal, porque la regional en el pasado se asoció con diputados, los cobres, y por primera vez eligió después gobernadores. Y se eligió con consejeros constitucionales, además, con constituyentes en ese momento. Sí, constituyentes, etcétera. Pero esa elección votaron como 6 millones 3. Entonces, claro, podemos llegar a votar, a tener 12 millones o 13 millones votando. Pero no sabemos el comportamiento ni el efecto que tiene la multa y el haber bajado la multa. O sea, no bajado, pero dejaron el mínimo como fijo, ¿no es cierto? ¿Y qué significa, desde el análisis del CERVEL, porque esto también fue tema de discusión política por largas semanas, por largos meses en el Congreso, que la multa esté en el mínimo? No, mira, nosotros como CERVEL no nos hemos pronunciado nunca sobre el nivel de la multa. Creemos que es una discusión que corresponde a las autoridades que elegíslan, gobierno y parlamentario. En el fondo, no tenemos nada que aportar desde un punto de vista técnico. Ya, pero ¿se vuelve menos obligatorio el voto cuando la multa está en baja? Bueno, vamos a ver. No tenemos experiencia, digamos. Estamos recién aprendiendo del voto obligatorio que partió del 22 y partió transitoriamente. Y después, bueno, se puso en la Constitución, etcétera. Ahora, todavía estamos pendientes de esta multa solo para esta elección. Hay que volver a discutir todo en una ley permanente que mandata el artículo 15 de la Constitución que estableció el voto obligatorio y que no se ha dictado. Y que incluye no solo la multa, incluye las exclusiones, incluye también cómo va a ser el procedimiento de cobro y si va a continuar lo juzgado policía local, porque está la alternativa que nosotros hagamos un cobro de multa administrativa. Ya, es bien interesante eso, porque es bien interesante centrarnos en qué pasa después de que yo no voy a votar y no me excuso con las causales que me permite excusarme la ley. No, si no hay excusa. Solo se puede dejar una constancia en Carabineros, que es una constancia que yo estoy a 200 kilómetros, yo voy a Carabineros y digo, que esa sigue siendo la única causal. Yo estoy en Puerto Montt y voto a Santiago, entonces le dejo constancia que yo estoy en Puerto Montt. Pero es una constancia. O sea, todas las excusas se presentan al juez de policía local cuando lo cita. Y ahí la persona puede decir que estuvo enfermo, que estaba fuera del país, demostrarlo con los pasaportes, los timbres, la salida a entrar a Chile o eventualmente, etc. Y hay un amplio, hay uno, cualquier otro impedimento grave. Entonces la persona puede tener un accidente automovilístico, se le puede morir un familiar ese día. Y ahí determinarán, ¿no es cierto?, los jueces en la procedencia de la multa. Ya, estamos conversando con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. La elección va a ser en dos días, ya hemos dicho, 26 y 27 de octubre, a propósito del voto obligatorio y de la cantidad grande de electores. Y eso acarrea novedades para este proceso. Así es. Ya la novedad de los dos días no es tal, porque ya en algún momento tuvimos elecciones de los dos días, pero es bueno volver a hablar ahí sobre la seguridad de los votos, sobre la seguridad de las urnas, sobre todo, que van a tener que pasar de un día para otro. En algún momento se ha deslizado desde ciertos actores políticos, se deslizó como debate la posibilidad de que se manipulara esas urnas, que se manipulara en ese sentido los resultados de la elección. El Servel da garantías de que eso no fue y no va a ser así. Sí. Primero hay que entender que hay mucha suspicacia en esas críticas, porque los votos llegan a los locales de votación siempre, el día viernes, y los custodian las fuerzas armadas hasta el día de la elección y después del día de la elección, eventualmente. Entonces, es tan importante el voto emitido como un voto en blanco, digamos, desde el punto de vista de riesgo. Ahora, hay un procedimiento de custodia del sábado al domingo, básicamente es que la mesa cierra a las 18 horas y no tiene gente a votar y ahí procede a levantar un acta donde se deja básicamente constancia de la cantidad de gente que votó y se enguincha con cinta adhesiva las cámaras secretas y las cajas con los materiales. También son muy importantes las cajas de materiales porque ahí están los votos no emitidos, digamos, o los votos que se van a usar el día siguiente. Y se le pone esta huincha y después, posteriormente, a todo, tanto las cajas como las urnas, se les pone un sello. Este sello se pone en la ranura de las urnas y es un sello especial, digamos, que viene a su vez con folio, con número para cada mesa distinto. Y si alguien despega eso, y que se va a despegar al día siguiente, queda rastro, básicamente la parte encomada queda pegada y se ve en la caja y después no se puede volver a pegar, digamos, se necesita tener otro sello nuevo. Y todo este material, la mesa, los mismos vocales de mesa lo llevan a una sala que dispone el delegado de la Junta Electoral, una sala cerrada con llave, ojalá mediterránea, que no tuviera muchas puertas y ventanas hacia el exterior del local, y de ahí se acumulan. Y esa sala es cerrada por el delegado con también con sellos, con sellos también de las mismas características, pero de diferente color. Eso no tiene número. Y en el local permanecen las Fuerzas Armadas, cuestionando desde luego que nadie entre a esta sala. Pero además hay un personal del delegado, hay un asistente del delegado, también se queda, y se queda personal del CERFET, y se pueden quedar los apoderados generales de los partidos que lo deseen para comprobar que esa sala no fue violada, obviamente siempre al exterior de la sala. Ya. Y al otro día se abre esa sala por el delegado a las 7 de la mañana y se comienza a entregar el material a los vocales de cada una de las mesas y ellos también en el acta que hicieron el día anterior ponen cualquier incidente de que su material no esté en las mismas condiciones que se le entregó. Perfecto. Son la una de la tarde con 18 minutos. Hablamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Queremos escuchar sus dudas también. Aprovechemos este proceso en el inicio del camino para las elecciones del 26 y 27 de octubre. Está abierto para ustedes el WhatsApp en el más 569-777-27572. Luis Méndez nos ha escrito, Nano Saavedra también nos ha escrito. En un ratito le hago las preguntas a Andrés Tagle aquí en Tu Voz, Tu Voto. Pero quería seguir con los cambios a propósito de la gran cantidad de electores porque aumentaron las urnas. ¿Cuántas urnas va a haber en... ¿A cuántas urnas nos vamos a enfrentar? Vamos a tener seis. Vamos a tener una urna de alcalde, una de gobernadores y dos urnas para cores y dos urnas para consejeros regionales. Perdón, para concejales y para cores. Eso directamente vinculado a la cantidad de votos que no cabían en una sola caja. Porque, claro, no es lo mismo seis millones que doce millones y esos votos son grandes y nuestros cálculos hicimos ejercicio a todo esto con votos reales y no cabían en una caja. Ahora, esperamos que la primera caja de concejales y cores se use el sábado y ojalá la segunda se deje para el domingo. La segunda la van a tener los delegados local y los vocales de cada mesa tienen que pedírsela cuando sea necesario. Ahora igual hay que se amarrear un poco las cajas para que se ordenen los votos. Para acomodar, para que bajen. Para que bajen y para acomodar. La gente, eso es bastante tradicional. Pero por eso necesitamos dos, porque se espera mucho más electorado que antes. Quedémonos, ¿cuál es el voto más grande, Andrés, por ejemplo? Porque estaba leyendo que Arica dice que entre las cuatro papeletas en las que deberán marcar su voto suman un total de 224 candidatos inscritos. 10 para alcaldes, 92 para concejales, 6 para gobernadores de la región y 116 para consejeros regionales. Sí, consejero. Creo que Iquique anda por ahí también. A mí me han dicho que Iquique en consejeros regionales. Porque estas son provincias... Sí, de hecho, la papeleta de los consejeros regionales en la circunscripción provincial de Iquique hay un total de 120 candidatos. Esa es la más grande. Ahora, esto es porque estas son regiones que tienen una provincia muy grande. Entonces, elige casi todos los cores y tienen provincias chiquititas al lado que elige el mínimo. Entonces, por eso se produce esa situación. A propósito que hablábamos de candidatos. Dentro de la información que ustedes entregaban ayer en el punto de partida ya de este proceso, al menos como para la ciudadanía, decían que quedan 500 o cerca de 500 candidatos y candidatas por ratificarse o por derechamente que se bajen esas candidaturas. No que se bajen, que están en reclamaciones en los tribunales electorales. Ya sea que quedan o fuera y ellos están reclamando ser su inclusión o ya sea que nosotros los rechazamos y ellos están reclamando. Hay poquitos en la primera instancia que son los tribunales electorales regionales y hay muchos en el Tricel. Y bueno, el Tricel entendemos que está trabajando aceleradamente para sacar esto. Esperamos que lo haga la próxima semana y le agradecemos su oferso, digamos, por sacar adelante esto. Porque nosotros necesitamos, o sea, mientras nos falte un candidato en un voto, no podemos mandar a hacer ese voto. Imprimir el voto, exactamente. No podemos diseñar o imprimir el voto y revisarlo. Es un proceso muy delicado y extractivo de revisiones. ¿Es normal esa cifra siguiendo la lógica de lo que hablábamos antes que haya tantos candidatos sujetos a revisión o pendientes todavía de...? Fue normal, sí. Incluso yo te diría que en mayo del 21 fue peor. ¿Esos candidatos...? Había más candidatos aún. ¿Esos candidatos y candidatas pueden hacer campaña? Porque uno dice todo este tiempo es un tiempo importante hasta que la reclamación en el tribunal... Buena pregunta. Calificador de elecciones, digo, pueden perder tres semanas, pueden perder un mes, pueden perder dos semanas, digamos, en esa lógica. No, esperamos que sea una semana o dos. No, yo te diría que en general sí pueden, digamos, etc. Pero igual se demora todo el proceso, se demora el número que se les tiene que dar incluso a los otros candidatos del mismo voto. Y también se demora el proceso que abran las cuentas corrientes, digamos, donde se les deposita los aportes que hacen las personas, digamos, para recibir aportes, incluso para recibir aportes de sus propios partidos o los que piden crédito en el banco con mandato, digamos. Sí, demora. Mira, nosotros le hemos planteado algo bien, ¿no? Y estar en un proyecto de lo que se llama la ley larga está a adelantar 20 días ese plazo, el plazo de declaración de candidatura. 90 días es muy estrecho todo. Y a propósito de la elección en dos días, esto ya no parte el domingo, parte el sábado. ¿Eso corre el calendario para atrás? Digo, ¿parte un día antes la franja, los colegios? No, a ver, espérate. No, bueno, franja no hay. Ya. En este caso. Pero, no, todos los plazos se miden hacia adelante desde el día de la elección. Ahora, salvo plazos que tienen que ver con la instalación en los locales de votación de los delegados y de las Fuerzas Armadas que va a ser el jueves. Ay. Ese se corre desde el sábado al plazo y sería el jueves. Ahora, eso sí, en nuestro instructivo le hemos pedido a ambos, delegados y las Fuerzas Armadas, que tomen posición de los locales, pero en una forma tal que no impidan las clases de día jueves hasta las 14 horas. Y siempre yo creo que se puede avanzar sin afectar a las clases de los niños. Ya. Nano Saavedra es de Curauma, en la región de Valparaíso, y dice que, por favor, le preguntemos a Andrés Tagle, al presidente del CERVEL, su hijo cumplió 18 años el 16 de agosto del 2024. ¿Tiene que votar? Sí, tiene que votar. Sí, ya tiene. Lo importante es que tenga los 18 años para el día de la elección. Ya, o sea, los va a tener, tiene que votar. Debería estar inscrito ya en los registros electorales de forma automática, etc. Salvo que hayan nacido en el extranjero. Ya, esa es la única salvedad. Sí, porque... Todos los ciudadanos que tengan 18 años cumplidos al momento de la elección tienen que votarse así. Pero los que nacieron en el extranjero son chilenos, pero que los nacieron en el extranjero necesitan un año de asignamiento. Y ahí no es fácil para nosotros con la PDI ver el asignamiento en Chile. No hay buenos datos para hacerlo automáticamente. No sé si me entienden. Ya. Y Luis Méndez Quesada nos pide reiterar lo del voto asistido. Lo del voto asistido para una elección que va a ser más larga. El momento en que uno entre a la Cámara Secreta va a estar más rato. Ese es el cálculo que hacía el CERVEL incluso para decir esto hagámoslo en dos días. ¿El voto asistido rige como en cualquier elección? Como en cualquier elección. Obviamente los dos días. Y la persona se tiene que acercar a la mesa y tiene que plantear por qué necesita el voto asistido. Y es una decisión de la mesa aceptarlo o no a votar con una persona que lo asista. La mesa democráticamente toma esa decisión. Pero es una obligación de la mesa aceptarlo, ¿no? Sí, pero es que hay un punto de criterio si lo necesita o no lo necesita. Muchas veces es evidente y la mesa obviamente lo necesita. Pero lo que pasa es que hay elecciones pasadas en que se ha prestado un voto asistido a personas que no lo necesitaban y la misma persona asistía. Fue una de las causales que se anularon a una mesa en San Ramón. No sé si te acuerdas. Entonces es bien importante que la mesa toma esa decisión y si la toma puede entrar con otra persona a la Cámara Secreta para emitir el voto. Ya. Andrés, a propósito del padrón que ya hemos dicho es de 15.450.000 electores para este 26 y 27 de octubre. En esa revisión del padrón el CERVEL como ha pasado otras veces se encontró durante el proceso con irregularidades. En algún momento supimos hace algún mes atrás de situación de avoltamientos de votos de población electoral digamos en comunas del norte. Esas presentaciones de la justicia ya están hechas. Hubo más irregularidades que otros años. Sí. Bueno, nosotros en comunas del norte no dimos curso a la solicitud. Nosotros tuvimos la capacidad en el norte de revisar los locales, las direcciones de las personas, fuimos a terreno y simplemente no dimos curso a esa solicitud. paralelamente hubo reclamos de candidatos después que se publicó el padrón auditado que estaban en su derecho. O sea, hubo recursos adicionales ahí y en el sur. En el sur en San Gregorio, en San Gregorio, en Primavera, son comunas de Tierra del Fuego básicamente y había otra en Río Verde pero esa no se alcanzó a resolver por los tribunales. Ahí también se fallaron. Ahora, al final, ahí, tanto que los tribunales rechazaron ese cambio de domicilio como que nosotros no cursamos algunos, suman como dos mil setecentas personas y ayer se presentaron las denuncias. Nosotros quisimos esperar ese tiempo porque estas personas que no le habíamos cursado el cambio podían reclamar a los tribunales electorales también. Entonces, si el tribunal decidía mantenerlo en la comuna obviamente era absurdo que nosotros lo denunciáramos. Pero ya las denuncias se presentaron en la fiscalía de las diferentes regiones. Magallanes, Magallanes, Antofagasta y entiendo que hasta Camarones, así que también debe estar abricado. Perfecto. Proceso electoral en plena marcha de cara a lo que serán las elecciones regionales y municipales del 26 y el 27 de octubre. Presidente del directorio del Servicio Electoral, Andrés Tagle, muchísimas gracias por haber venido a resolver las dudas nuestras y de la ciudadanía en este programa inaugural de Tu Voz, Tu Voto. Nosotros lo dejamos hasta acá, los dejamos por cierto invitados a lo que va a pasar todos estos fines de semana. Vamos a estar con Mauricio Bustamante compartiendo este programa para conocer candidatos y candidatas, lo que hay que votar, cuándo se vota y muchísimo más. Que tengan un gran sábado y llegan las noticias aquí en ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!